Bueno, y fíjese que durante esta jornada, en segundo turno, los trabajadores del Frente de Trabajadores Marítimos Portuarios de San Antonio iniciaron una movilización, un paro de las actividades del puerto, luego de las declaraciones del Ministro del Trabajo, Juan Carlos Llobet, en el transcurso de esta semana, quien dijo que espera que las malas prácticas de San Antonio no se repitan en Valparaíso. Vamos a conocer de inmediato más detalles de esta noticia con Pablo Medina, que está en uno de los accesos al puerto de San Antonio. Pablo. Así es, Manuel, muy buenas tardes. Nos encontramos en el acceso sur al puerto de San Antonio, con el paro del puerto de San Antonio desde las 14.30 horas que los trabajadores están completamente paralizados. Vamos a conversar con uno de los dirigentes del Frente de Trabajadores Portuarios, don Raúl González, que nos va a comentar parte de lo que está pasando acá en el principal terminal marítimo de nuestro país. Don Raúl, ustedes me dicen que se van a limitar a contarnos parte de lo que está pasando, pero cuéntanos un poco por qué son básicamente este paro acá en el puerto de San Antonio. Mira, es una sola razón, o dos razones. Primero que nada, es la falta de respeto que tuvo el Ministro con sus declaraciones. Esa es la primera. Y la segunda, desmintiendo al vocero de este movimiento, o de este frente, de la zona centro, que es Sergio Vargas. Perdona, son las dos razones esenciales. No es una advertencia. Es una protesta para que la autoridad entienda de una vez por todas que a los trabajadores se les respeta. Ese es el tema. ¿Y qué estarían desmintiendo de las declaraciones de Sergio Vargas? Bueno, existe un acuerdo, así lo dice el señor Huía, el subsecretario del Ministerio del Interior. Existe el acuerdo, está. Hay detalles del acuerdo que todos los trabajadores lo conocen. No lo conocían en algún momento, pero el Ministro se preocupó de difundirlo antes de que nosotros pudiéramos llegar a nuestras bases. El acuerdo es súper claro. Nosotros tenemos una mesa, tenemos que empezar a trabajar en ella y en eso estamos. Nos estamos en contra de sentarnos a conversar y analizar todas las vías viables para poder llegar a un acuerdo definitivo. Pero para poder cobrar algo hay que partir porque existe una deuda y esa deuda existe. ¿Cuál sería la condición del paro? ¿Es indefinido? ¿Tienen ya una estimación hasta cuándo va a continuar? Los paros siempre sabemos cuándo comienzan, pero nunca cuándo terminan. Y eso lo vamos a ir analizando en las horas que nos quedan con los demás dirigentes. Es un resorte del Frente de Trabajadores Portuarios San Antonio donde están todos los terminales. ¿Cuál sería el llamado en este caso al Ministro de Transporte del Trabajo, digo? Hoy día ya ninguno. Nosotros tendríamos que pedir las explicaciones cuando estemos en la mesa y cara a cara con él y él tendrá que darla. Bien, muchas gracias. Palabras entonces del dirigente portuario Raúl González. Es esto tras las declaraciones del Ministro del Trabajo de nuestro país que las malas prácticas de San Antonio no lleguen al paraíso. Eso fue lo que donó entonces este paro que comenzó a las 14.30 horas, pero como lo decía don Raúl, aún no hay una fecha de término para esta situación. Era cuanto teníamos para informar, Manuel, desde el primer puerto de Chile. Adelante, estudio. Muy bien, Pablo.